El Sino Sansano, te dice Quiero bailar botán con el bueno en el corazón Quiero bailar botán con el bueno en el corazón Soy el sabor de la banda y también el cordón Que lo disfrute la gente de Torita, la región Que lo disfrute la gente de Torita, la región Que lo disfrute la gente de Torita, la región Pero disfruté la gente de tu vida en la región ¿Ya se cansaron? Parece que sí Claro que no coman el problema de los banditos Claro que te antojas más temas Entonces todos los banditos Y cambiamos eso que dicen ¿Cómo dicen? Que dicen suéltale Noca, 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 no ¡Gracias!